Solo la música está en Canal M Respirando Ideas, Canal M Canal M Respirando Ideas Respirando Ideas Híjole, mira, nunca he estado en el Estadio Azteca Ya me han platicado bastante que este es algo muy imponente Me dijeron que me tome unos traguitos para que no me coma el nervio Oye, pero los traguitos también lo haces en lugares más pequeños No sé quién te habrá platicado eso Son puro chismes Son chismes, son chismes No, sí, sí, de pronto lo echamos para que no nos den nervios también en los lugares pequeños Entonces quiere decir que aquí me voy a tener que tomar unos tragotes Bueno, puede ser ¿Para dónde están presentes esta noche, Marta? Bueno, tenemos... No nos pensamos en cuerar ni nada por el estilo No esperen eso Este... Oye, ¿cómo va el nuevo disco? El nuevo disco va bien, gracias a Dios Estamos terminando la primera fase Y pues bueno, muy, muy, muy... ¿Cuánto falta? ¿En cuánto tiempo lo tendremos ya en la mano? Bueno, como siempre se necesita un tiempo para planear lanzamientos y todo eso Estamos pensando que octubre, noviembre tal vez Primero Dios ¿Y el mismo corte que trae desde el tiempo que empezaron? Pues bueno, siempre nos gusta variarle un poquito Meterle algo de... Algo diferente, ¿no? A veces alguna que otra canción con banda Con otro género Este... Podría ser, ¿no? ¿Vienen? ¿Algún dúo? ¿Con alguien? Varios ¿Sí? ¿No puedes hacer nada? Sí, dos, tres No, todavía no Próximos shows, pregunta Próximos shows, bueno, estamos en California este fin de semana Venimos, vamos a Oaxaca ¿Plaxcala? 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 Ajá, el próximo Oye, yo sé que ustedes son hombres serios, casados, de familia Pero ¿qué tal las tratan las de Feñas? Las dicen que las de Feñas son muy cariñosas y acogedoras Este, nosotros nos dejamos querer cuando nos quieren dar un abrazo por ahí Tal vez un beso en la mejilla, en el cachete Este, y pues bueno, siempre con mucho respeto, ¿no? Si hay, o sea, a toda la gente que le gusta la música de nosotros Siempre con respeto Nunca se va más allá, ¿no? No, 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 siempre con respeto ¿Pero siempre le tocan ahí la... ¿Qué? La pompita, que todo Ha pasado, ha pasado que nos tocan la pompa de pronto Este, una vez nos pasó que estábamos mi compadre y yo Este, y se tomó una foto de una muchacha y todo el tiempo me estuvo agarrando Jamonía O sea, sí, y yo no dije nada Y dije, pues bueno, pues la vamos a dejar Este, pero cuando se fue, se le dije, oye, este... Que bien, no me acuerdo que le dije Ahí me la regresas Sí, ahí me la regresas Si, ahí me la regresas Si, si me hubiera... A ti también, me digo He estado en medio y he estado así ¿Así? Como doña Flor y sus dos maridos Oye, a los de Tucana, de Tijuana Les pasó algo parecido, pero con un fan que era de la comunidad gay ¿Nunca les ha pasado eso? No, no, no nos ha pasado Bueno, que fotos, sí nos ha pasado Fotos y todo eso y... Que quieran dar un besito O un besito más allá No, hasta ahorita nos han respetado bien Todo, todo, todo bien Pero no hay ningún problema con la comunidad gay, ¿no? No, para nada ¿Tienen seguidores? De pronto, sí, sí, no, no está muy padre Que, que, pues que me quiera dar un beso Que me agarre la nalga, este... Porque, pero, pues, porque yo respeto Pero, pero sí se han dado cuenta Que ha habido un aumento de la comunidad gay Por el gusto, por este tipo de música Que antes no se veía Eh, la verdad, sí, 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 sí nos damos cuenta Van a los shows y todo eso Y nosotros, pues, les agradecemos bastante Perfecto Bueno, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo Voz de Mando Y queremos mandar un saludo a Canal M Toda la gente que lo sintoniza, que lo checa Que lo ve Canal M Chileganas Play Puro Voz de Mando Las canciones van a seguir igual Y como te digo, vamos a... Va a traer canciones de banda De norteño banda Y la nueva fusión que queremos hacer O sea, que si no les gusta Ahí va a estar lo otro No va a haber problema ¿Has tomado el éxito como compositor? En ese caso, vas a dejar en claro ¿O quién no es Fidel Rueda? ¿O quién no es Fidel Rueda? ¿O quién no es Fidel Rueda? Claro, no Pero también tengo canciones de otros compositores Como Julio Yala Que le grabé la canción De ¿Qué te costaba? Entonces, pues A Horacio Palenzi Ya estamos trabajando con temas también Y si llegan nuevos compositores Pero te digo que también Van a ser temas de mi autoría ¿Cómo siente el poder Fidel Rueda del escenario? ¿Cómo siente el poder de tener al público a su pies? ¿Cómo siente el poder de ser uno de los mejores cantantes solistas? ¿En tanto a norteño van a ser? Pues siente muy bonito ver que la gente Ver que si te echas un trago La gente te lo festeja Imagínate que yo la voy a su sangre O si bailas una muchacha La gente lo disfruta Que todo lo que hagas Que la gente lo disfruta Y lo votan, ¿verdad? Eso es, pues es la gran diferencia Para el norteño se necesita de un whisky ¿Pero qué opinas de las marcas Que no reconocen a los ruperos Como parte de su mercado? Por ejemplo, Vulcanas Pues fíjate que mala onda Porque son de las marcas más mencionadas De hecho, y consumidas en los bailes, ¿no? En los eventos Y luego yo en mis letras Por ahí, este Mencionamos la marca Bueno, digo De aquí para adelante mejor Que el whisky, nomás Que el whisky Que el tequila No voy a mencionar nada Sí, porque al final Tú estás prestando Los están Y pues No se mochan con nada No, yo para Para cantar un tequilita Y para disfrutar la fiesta Un whisky ¿Se te puede marear más una bebida Que la fama? Claro que sí Porque la fama Hasta ahorita, gracias a Dios La hemos sabido controlar Siento que estamos bien Estamos bien, estamos bien firmes Aquí estamos Demos los pies ¿Cómo es que reafijas tus raíces Para compararnos Si me mareas un poco más? No, claro pues Fíjate que no No se me olvide De donde vengo Yo sé de donde vengo Quien es mi gente Los inicios y todo eso Yo creo que los ayuda mucho Para que No se... No, no se me Quise traerlo siempre Se va conmigo Listo Gracias Saludos a toda la gente que mira Canal M Aparte su compa Fidel en rueda Aquí estamos al 100 plebe, puro pa' delante Es lo que recordamos siempre que venimos Nos da el miedito, no? Después de tantos auditorios, escenarios Muchísimos conciertos Yo creo que el estadio Osteca es algo que le impone a cualquiera Y la verdad, lejos de que la emoción sea algo malo Lo que queremos es estar arriba del escenario Muchas gracias a la gente que hace posible Y bueno, a la que guardia que nos imitaron, no? Porque lo extrañamos Don René, pero la roya no la pudiera llenar un estadio Osteca, solos? Pues quien sabe, quien sabe A lo mejor A lo mejor si, a lo mejor no, eh? Que triste Pues de aventarnos nos aventamos Pero quien sabe si lo preparen, eh? Oye, porque es un solo que nos explica en forma, no? La chapa, el trabajo Se habla de destino, no? Entonces siguen complaciendo su parte Por supuesto, que se hable de los más de 4.500 conciertos Que llevamos desde el año 96 Eso es, sin contar los de La Barre Los de La Golfardía Los de Tepusta Los, los... Adiante, yo creo que cuando comenzamos el proyecto en el 96 Que fue ya este proyecto de la arrolladora Este, ha sido el trabajo creciendo Yo creo, y debería decirle a los demás músicos A las ocupaciones Que vienen muchos muy buenos La verdad que hay muchas bandas que me gustan mucho La Tracalosa es una banda que está muy fuerte ahorita Tenemos un proyecto de la poderosa banda San Juan La banda Rancho Que también está aquí Que cuando pasen los años Y este, Dios permita Que lleguen al nivel este En el que, por el que están luchando, no? Por el que luchamos todos Este, no crean que el trabajo va a ser menos El trabajo va a ser más Tenemos ahorita la agenda Bien complicada Y no digo complicada Porque no la vayamos a poder hacer Sino que está muy pesada Y apenas descansamos 3 días después de 35 Pero yo creo que el trabajo es una bendición Vale más tener trabajo que no tener Bueno, México, Estados Unidos y Guatemala Realmente para las bandas Lo que sería Europa Lo que sería Australia Lo que sería otro continente Sería intercambio cultural Definitivamente nuestra música es vendida En donde se habla español Yo le apuesto más a España Y le apuesto más a España Siempre y cuando tengas un buen plan de marketing Y dedicarte a eso Y para dedicarte eso Tendrías que dejar un poquito México, no? Pero bueno El reto está Como dices tú El reto siempre existe Y obviamente nos interesan mucho Los países de habla hispana Planeamos en abril Hacer la gira De Guatemala Honduras y Nicaragua Pero la verdad es que La economía está bien difícil En esos países Si aquí estamos Batallando un poquito con la economía Guatemala es uno de los que más Se sostienen Económicamente Para hacer un evento Ya Honduras y Nicaragua Sería ir a hacer un evento Más chiquito Tipo Los que hacemos en algunas zonas De Estados Unidos Que es Tennessee Donde hay muy poca gente mexicana Y hacemos un evento ¿Es como Night Club? Night Club Una afluencia de dos mil, tres mil gente Si sería buscar eso Pero estamos con el plan y el proyecto ¿Por qué no nos acudieron Los últimos temblores Que se han sentido en el país? Pues fíjate que El último temblor Que fue el más fuerte Todos estos muchachos Se bajaron al hotel Y yo me quedé dormido La verdad no Yo me duero Yo no siento Bien me cae el hotel encima Y yo No Y sin embargo es preocupante Yo creo Que como Como en todos los casos Me parece muy interesante Lo del municipio de Tecuen De Galeana A través de este salvoconducto Quiero mandar un saludo Muy cariñoso De su amigo Albertano Albertano Santa Cruz Para Canal M Solo la música Está en Canal M Respirando Idea Canal M Oro Para Canal M Oro Para Canal M